Música Me pegó con tanta fuerza, se clavó en mi pecho Me dejaron desarmado todos tus encantos Cuando quise detenerme, tú ya estabas dentro Y no pude liberarme de este sentimiento Ni siquiera te conozco y te estoy queriendo Ven y quítame estas ganas, cumple mis deseos Vamos a hacer el amor, hasta tocar el cielo Unidos piel a piel hasta el amanecer, quiero sentir tu cuerpo Vamos a hacer el amor, hasta quedar rendidos Hazte enloquecer, llenarte de placer Y darte mi cariño, haz que me sienta vivo Música 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 Ni siquiera te conozco y te estoy queriendo Ven y quítame estas ganas, cumple mis deseos Vamos a hacer el amor, hasta tocar el cielo Unidos piel a piel, unidos piel a piel hasta el amanecer Quiero sentir tu cuerpo Vamos a hacer el amor, hasta quedar rendidos Hacerte enloquecer, llenarte de placer Y darte mi cariño, haz que me sienta vivo Música Haz que me sienta vivo Música Haz que me sienta vivo Música 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 Música